Yo voy a dar una charla acá de inteligencia artificial, donde hablé un poco de los conceptos generales de... ¿Quieren que haga un repaso así rápido de guía, como para ubicarnos en... ¿Sí? ¿Para contextualizar? Es que por eso la presentación la tengo así modular, yo se los comparto ahora también porque hay un aporte importante, sí claro, hay un aporte importante de Heysel en algunas secciones, de hecho ella, también está muy contenta de que la usáramos acá, para aspectos de... ¿Por el aire? ¿Me hago más para acá? No, ahí vamos para acá. Ah, perfecto. Y tal vez abrimos la puerta para que entre ahí, gracias. Bueno, primero que todo, en la actualidad se está utilizando... de una muy mala manera el concepto de las IA, donde la gente dice, las IA, las IA, como si fueran un monstruo, se están dando rasgos humanos y eso genera un poco de desinformación. En realidad lo que existe son programas de inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial. A través del tiempo, estamos hablando desde los años 1950 para acá, que ya se empezó a trabajar a nivel computacional, lo que es la inteligencia artificial, hay como cuatro, como dos dimensiones. Una que tiene que ver con los investigadores que están tratando de crear algo que se comporte, que sea como un humano, y otros que lo que quieren es decir, bueno, no me importan los humanos, lo que quiero es una máquina que haga cosas que parezcan que solo alguien inteligente pueda hacer. Entonces, por otro lado, algunos dicen, si la máquina, lo interno, no está pensando o teniendo procesamiento como el de nuestro cerebro, eso a mí no me interesa, me interesa solo que haya una representación de conocimiento y que podemos decir que la máquina en cierta forma está pensando. Y hay otra gente que dice, no, a mí lo que me interesa es que actúe. Algunos dicen, me interesa que actúe como humano o que piense como humano, pero los humanos a veces nos enredamos y hacemos cosas que más bien son contrainstructivas, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, yo quiero que sea, que la máquina resuelva, pero que actúe racionalmente. No quiero que se frustre, no quiero que tenga miedo, porque para qué quiero que la máquina tenga rasgos que en un humano tal vez esta persona considera el de esa línea, considera que es el relojado. Entonces hay como cuatro líneas de definiciones que ustedes van a encontrar de inteligencia artificial. Cuando tenga una definición que esto es inteligencia artificial, traten de decir, ok, este autor, ¿dónde está ubicado? Ah, mira, él quiere que la máquina sea como un humano, que piense o que simplemente actúe. Entonces hay definiciones en las cuatro líneas, pero lo que a nivel de cómputo casi que es como un acuerdo, es el concepto de agente inteligente. Entonces ahora la mayoría de estos sistemas que llaman IaaS, lo que pretenden es crear agentes, ya sea máquinas de hardware o programas de software para resolución de problemas y que esos problemas estén relacionados con sistemas inteligentes, con algo que demuestre inteligencia. ¿Y eso qué es? La capacidad de percibir el entorno, recoger información de donde está metido el programa, representar el conocimiento, que esa información la representa de alguna forma para poder hacer resolución de problemas, típicamente resolución automática. Esto cambia. O sea, cuando yo hago un programa, yo le estoy diciendo a la máquina qué hacer. En esta resolución de problemas, yo lo que hago es que le digo a la máquina cuál es mi objetivo y la pongo a que ella persiga el objetivo. Entonces vean que ahí hay un matiz un poco en las soluciones de inteligencia artificial donde hay cierto nivel de autonomía a partir de eso. La otra cosa es aprendizaje, que a través de datos, y aquí entra todo lo que tiene que ver con, desde los años 50, la lingüística de corpus, los que les gusta trabajar en eso, porque lo que hace es decir, bueno, en los datos está la información. Y de ahí se puede entonces aprender. Hagamos que los sistemas le demos datos y aprendan solos a partir de los datos. Entonces, esta es la línea de aprendizaje. La otra cosa que se está trabajando es comunicación, que es lo que más nos compete acá, donde ha habido más avance a nivel de interacción entre humano y computadora. Y en robótica, acción. Que el robot o los programas hagan cosas por nosotros y genere cierta autonomía. Vean que no tiene sentido un sistema de inteligencia artificial sin un entorno. El entorno por naturaleza ahora es Internet, donde ustedes están viendo que están interactuando. Pero también se están generando robots con cierta autonomía para trabajar en fábricas, para hacer trabajos. Entonces, bueno, el término robot, ustedes saben que viene de trabajo pesado. Es un término que su traducción directa es eso, es trabajo pesado. Y se inventó tratando de hacer máquinas que asumieran los trabajos que para nosotros son engorrosos. Que en otros tiempos se le asignaban a los esclavos. Esta es la definición de Russell Norvig en el libro de inteligencia artificial. Entonces, vean que hay percepción, representación, resolución. Lo que no es de sorprenderse entonces es que no hay un único tipo de IA. Y eso es lo que quiero que tengan claro. Han existido desde los años 1950, 30, ya algo por acá, ya empezaron a haber algunas cosillas ahí. Hay sistemas basados en reglas, lo que llamaban sistemas expertos, que les decían al invierno su experticia y se programaba con la experticia de las personas porque el sistema trabajaba de esa forma. Hay sistemas de búsqueda. Vean ustedes que en los motores de búsqueda, por ejemplo, cuando ustedes están digitando algo les empiezan a aparecer sugerencias de información, etc. Eso existe desde 1997, para acá, cuando se crearon modelos vectoriales, etc. Entonces, no es novedoso el perfilado. Planificadores los han usado por mucho tiempo cuando ustedes quieren un vuelo. Quiero ir a tal lugar, empiezan a aparecerle rutas y conexiones. Eso es lo que hace un planificador, empezar a pegar cosas para darles una solución. Hay agentes, controladores, algoritmos genéticos. Esto es una técnica para que, yo creo, criaturas de soluciones y las voy cruzando y mutando como si fuera un método de arruinear completamente y al final eso evoluciona a algo que ofrece una solución al problema. Entonces, esa técnica también es vieja, es antiguo, se está usando mucho ahora. Existen sistemas multiagente. Hay sistemas de visión por computadora. Sistema robótica, aprendizaje automático, que es la moda. Ahora todo el mundo quiere ser experto en machine learning y es el experto en aprendizaje automático. Ahí hay cuatro tipos. Supervisado, no supervisado, con retroalimentación y ahora lo que se llama el deep learning, que es de donde vienen estos modelos generativos. Y hay otra cosa que es el procesamiento de lenguaje natural. Esto es un poco para... ¿Cuál es el mensaje? No es que nos lo aprendamos de memoria, es entender que hay muchas variedades de ya. Entonces, no todo lo que van a ver es generativo. Unas cosas no lo son. ¿Sí? ¿Quién quiere que pueda apagar la luz de ya para... Sí, esa luz, yo también entiendo que se ve un poco. ¿Quieren así? Sí. Entonces, vean el año, 1854, un matemático, George Bull, se le ocurrió que él podía modelar con matemática la lógica. Entonces, decir, esto es falso, esto es verdadero y hacer operaciones para mezclar cosas falsas y verdaderas, eso se conoce como la lógica booleana y es el primer intento por calcular el pensamiento. Entonces, lo interesante es que desde que... Es la base de la computación, de hecho. En 1854, desde que George Bull empezó a trabajar esto, podríamos decir que ya el intento de hacer sistemas inteligentes. En 1921 fue que Karel APEC propuso la idea de que va a existir un sistema que se llama robots para hacer el trabajo pesado. Entonces, vean que el concepto de robot existe desde 1921. Este señor de acá, ese que se conoce como el papá de la computación, Alan Turin, en el año... Alan Turin es el que generó el concepto de algoritmo, programa, o sea, por él existen las ciencias de la computación, básicamente. Pero, en 1950 fue el que propuso el famoso test de Turin, que es lo que está haciendo que ahora la gente entra en pánico por culpa de él. Porque él dijo que cuando tuviéramos, si pudiéramos hacer un test donde de un lado de una pared hay un humano y una computadora, y del otro un humano, que empieza a interactuar a través de la pared, que cuando el humano que está de este lado no logre detectar si quien le está contestando del otro es una máquina o el humano, que en ese momento el sistema inteligente está pasando el test de Turin. El test de Turin es tratar de que una computadora le engañe a una persona haciéndole creer que está interactuando con un humano. Y ahora mucha gente con CHAGPT dice, mira, si esto fuera una persona que me está escribiendo, excepto porque escribe muy rápido, realmente esto lo podría estar haciendo una persona, entonces muchos creen que está pasando el test de Turin, aunque no necesariamente porque no está pensando. Pero, para muchos, si hacemos una encuesta, vean que lo que gana es la opinión de la mayoría, si hacemos la encuesta de que la gente cree que es otro es un humano, creo que ya en este momento estaría ganando la computadora democráticamente el test de Turin, con sus excepciones. Ahora bien, Manculloch y Pitts, esto, en el 43, proponen algo que se conoce como una red neuronal, para perderle el miedo, simplemente es una función matemática, una funcioncita donde yo pongo valores de entrada, digamos como si fuera en Excel, agarro cuatro columnitas, cuatro celdas y ahí pongo cuatro números. Por ejemplo, si fuera un dibujo, entonces hago el dibujo como si fuera una matriz, y si hay un color le pongo un número y si no, no le pongo un cero. Entonces, yo aquí pongo valores de entrada, los sumo y los meto a una función que tiene la capacidad de que cuando se pasa un límite, manda una señal, y si no, no, se conoce como función de sigmoide. Esto que básicamente Manculloch y Pitts propusieron, vean el año, en el año 1943, es lo que ahora está cambiando todo. A nivel teórico ya habíamos trabajado con esto. Resulta que se le ponen entradas, a cada entrada se le ajusta como si fuera, se multiplica por un peso. Háganse cargo que esto es una máquina que tiene cuatro perillillas, y entonces cuando entra una señal, se multiplica por eso, se intensifica o se disminuye la señal de cada entrada, se hace la suma y se define si esto se dispara o no, como si fueran los neuronas del cerebro. Cuando aquí yo obtengo, si yo pongo, por ejemplo, que pongo palabras para tratar de identificar la palabra que sigue, entonces pongo cuatro palabras, si la palabra que sigue, si se enciende la patita de la palabra que yo quiero, entonces la premia. Entonces dice, ok, sí, esa configuración de los perillillas está bien, pero si no, entonces lo que hace es decir, no, algo está mal, entonces empiezan a reajustarse estos valores. Y eso es lo que se conoce como aprendizaje máquina. Simplemente es el ajuste de estos valores para que cuando la función sume, produzca un 1, una patita, que indica la salida que yo quiero para esas entradas. Este modelo, en 1956, en la Universidad de Dartmouth, se hizo una reunión y fue donde nació el término inteligencia artificial. Es interesante porque quien se robó el show ahí fueron unos estudiantes que hicieron un sistema con reglas para probar teoremas matemáticos. Fue la primera vez que ahí llegó con un programa de asustar gente. Y dijo, vean, hay un libro que se llama Principio de Matemáticas, de Russell y Whitehead, y de los 53 teoremas, este programa podía resolver 32. Pudo resolver algunos que los matemáticos no habían resuelto todavía, por el espacio de soluciones, y dio la solución de algunos de ellos, y la gente decía, uff, la máquina es inteligente. En año 1956, fue en la reunión que hubo de Dartmouth, donde dijeron, claro, inventamos la inteligencia artificial. Primera cosa importante, aprendamos de los errores del pasado. Ellos mandaron esto a una revista para publicarlo. Y como el programa se llamaba el Logic Theorist, el UT, dijeron que los autores eran Russell Whitehead y el Teoreptic Logistics. Y les dijeron, no sean tan chavacanos, no les publicamos esto, ¿cómo se les ocurre poner un programa como autor? Lo que yo quiero rescatar ahí, si yo estuviera en ese comité, también se lo rechazo. ¿Por qué? Porque cuando usamos una herramienta, la herramienta no tiene que dejar de ser eso, sigue siendo una herramienta. Yo soy el responsable de lo que estoy entregando. Los diputados, se les ocurrió que como aquí no había ley para la IA, no sé si leyeron, por ahí, cogieron y le metieron a HGPT, háganme una ley para regular la inteligencia artificial. Lo cogieron, lo firmaron y lo entregaron. Eso es lo que queremos que nuestros estudiantes y la gente que nosotros formemos no hagan. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el documento, dice que todo lo que ahí dice se basa en el primer artículo de nuestra constitución política, que dice que el respeto a la dignidad humana y no sé qué, y digo yo, por Dios, ¿será que la cambiaron? Y me fui a buscar la constitución, porque yo me acuerdo que la que yo había leído, en el colegio decía que Costa Rica es una república democrática libre e independiente. Tranquilos, todavía sigue diciendo que Costa Rica es una república democrática libre e independiente. Esto se inventó el primer artículo de la constitución, gente, eso está de sacato, podría haber, eso hasta de cárceles. Y entregaron un documento que ni siquiera se leyeron nuestros diputados, poniéndole que el primer capítulo del artículo de la constitución dice algo que se parece más a la primera enmienda, porque en los datos hay mucha información de la primera enmienda norteamericana, abstrajo de ahí y reactó a una ley que se inventó. Y eso es lo que quiero que tengan claro, los modelos generativos inventan, no alucinan. La mayoría de psiquiatras, amigos míos que trabajan en IA, me han dicho, dígale a la gente, alucinación es cuando yo estoy viendo algo que no existe, como que yo veo, no sé, que allá atrás hay un monstruo. No, eso sería alucinar. Lo que la máquina hace es equivocarse, es dar información falsa o generar. Entonces, cuando alguien les hable, uy, es que la IA alucina, lo que ustedes pueden decir, no, la IA no alucina. Alucinar es un problema de percepción. Esto no es un problema de percepción. Esto es que se está equivocando. Está haciendo una mala generalización. Está agarrando su dato y está generando algo malo. Pero, desde este año ya había dilemas de gente que quería usar el programa como coautor. La máquina no está pensando, si yo firmo un documento, si yo genero algo, debería decir que usé IA para hacerlo. Si yo les permito a mis estudiantes entregar algo generado con IA, yo les digo, sí, usen IA. ¿Para qué? Para corregir la ortografía. Para obtener el contenido y después que ustedes lo arreglen. Para tener un texto base para analizar. Entonces, que me pongan ahí, antes del texto, advertencia. El siguiente texto fue generado con inteligencia artificial. Y que pongan el uso. ¿Qué usé? Usé CHPT. ¿Para qué lo usé? Lo usé para buscar información y nada más. Lo usé para traducir. Lo usé para cambiar el formato. Entonces, ya yo, si ya entreno otro sistema de IA, no uso eso. Porque ya esos son datos sucios. Y no perpetúo sesgos. Entonces, vean que una de las primeras cosas que deberíamos regular es, que si alguien usa IA en algún punto y me genera contenido, que ese contenido diga explícitamente, esto fue hecho con una herramienta. Y entonces nosotros decidimos, como si fuera una cita, si se nos permitimos o no. Incluso en computación, este año, estamos poniendo las cartas al estudiante, que si usan IA, digan quién me autorizó a usarlo. Entonces, esto fue generado, y me autorizó el profesor tal, o me autorizó el asistente. ¿Y quién se hace responsable? Yo, Minder, me hago responsable de haber usado IA para generar eso. Entonces, puede que eran cuatro estudiantes, uno fue el que hizo la torta, entonces, ok, usted paga esos plazos, lo siento, pero no le tenían permiso, entonces se daban puntos al responsable. Tenemos que responsabilizarnos por lo que generamos, usando herramientas. No puede ser que yo mande un robot autónomo y diga, vaya, mate gente, y ese robot, como hicieron ahora, están haciendo robots que detectan perfiles y miradas, ustedes saben eso, ¿verdad? En Afganistán lo usaron, si identificaba a alguien que era peligroso, el robot tomaba la decisión y hasta disparaba. Entonces, ahí, tener yo un robot que, es que él es el que lo mató, mira, qué robot, el robot es malo, eso no, así no funciona. Si yo lo tiro y lo activo, y soy responsable de haber hecho aquello, yo soy responsable de lo que esa máquina está haciendo a mi nombre. Por eso había unos, Isaac Asimov, que vivía hace muchos años, viendo sus problemas, las leyes de la robótica, etcétera, y trataba de hacer pensar a la gente el problema que generaría tener máquinas autónomas. Pero entonces, un poco para que tengamos tranquilidad de que no estamos en ese punto donde tenemos una máquina que piensa. Aquello de, no sé, de las películas estas de Arnold Schwarzenegger, de que iba a venir un robot del futuro a matarnos a todo mundo, eso se llama ya generativa, eso estamos muy lejos de llegar ahí. Por desgracia, la red neuronal, que se puso de moda ahora, para generar lenguaje, se llama Transformer. Entonces, Isaac dice, no era ese, eran los Transformers, los que no quieren avanzar. Es una red neuronal, es un transformador, realmente los Transformers vinieron a cambiar las cosas. Vean que la idea genérica en este momento está permitiéndose buscar información, generar respuestas coherentes, y ahora nos vamos a ir a manos y ver eso. Traducir. La traducción era pésima, antes de, hace tres años para acá, las traducciones, ustedes se dan cuenta que, ustedes no iban a poner un documento oficial, y pasarlo por Google Translators, y traduzcarlo, y lo firmaban. Yo creo que nadie aquí lo habría hecho, porque ustedes veían que hacía horrores. ¿Dónde? Con dependencias largas, con los pronombres, era terrible, todo lo que eran las referencias, con género y número en español, terrible. Las otras cosas que tenía era la negación. Si yo tenía algo, una doble negación, o yo no diría que jamás comería frijoles. ¿qué dijo? Traducir eso se vuelve un dolor de cabeza, o se volvía. La negación en español es un problema abierto todavía. Para allá, entonces cuando ustedes quieren confundir a alguien, pónganle dobles negaciones en español, y digan, tome, trate de traducir esto, y ahí van a darse cuenta por qué hace falta el traductor oficial, porque hace falta el experto en lenguas todavía. Los expertos siguen siendo ustedes. Entonces es un poco para que entiendan, pero estas herramientas hacen ahora muy buenas traducciones. El problema de los pronombres, detectar el referente, vieran que ahí estoy haciendo pruebas para tratar de detectar la precisión que tienen. Entonces en eso es en lo que yo paso, porque yo trabajo con precisamente el lenguaje natural. generación de código fuente, resumen automático, sí, es bastante bueno haciendo resúmenes, clasificación automática, yo le digo, clasifíqueme esto en grupos, y eso lo hacen. Ahora vamos a hacer ejemplos de esto, para clasificar. Solución de exámenes, vieron que yo le tomo fotos, los exámenes, de hecho me tomé de la molestia, no sé si andará por aquí mi profesora francés de curso de didáctica, no, Stephanie, vieron que tomé fotos a un test que me aplicaba a mí en francés, y le decía a celular, tome conviértame en el texto, se lo ponía a Chagepeté, ¿cuál es la respuesta? Porque me rellenaron los campitos, entonces para ganar los cursos de idiomas, buenísimo, con Chagepeté. Y ahora voy a hacer todo, voy a ir por los puntos en... Ahora ya no puedo matricular nada, cuando me tengan de alumno, pidan que abra la cámara, porque si no... Solución de exámenes, hay peligro de desinformación, manipulación, estafas. Antes me llegaba algo del Banco Nacional, que me decía, necesitamos que usted entre a nuestra plataforma, y venía algo con errores ortográficos, y sin dildes, o decía, aiga, y uno dice, que es raro que el empleado del banco me mandara una carta, como mal escrita, o con ejerga penitenciaria, de hecho aprendí mucho en una charla que dieron en un coloquio por acá, sobre la ejerga penitenciaria, y inmediatamente llego y lo veo, mirá, claro, las señales de que era escrito, pero ahora si lo genero con Chagepeté, puede generar cosas que sí me las creo, que sí parecen del banco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y todo lo que se publica en redes sociales, cosas falsas, fotos falsas, porque también se pueden generar imágenes. Dificultad para diferenciar material generado de datos reales, tenemos que generar esta intuición. Y peligro de generar daños a nivel de empatía con los seres humanos, que era lo que hablaba ahora. Si yo pongo a la gente que aprenda con un avatar, que me hace cara triste, y feliz, y todo, puede que yo prefiera contarle mis problemas al avatar, y no a humanos. Pero entonces después yo digo, entonces ¿para qué ocupo otro humano? Si el avatar me quiere más que él, y entonces me pierdo. O sea, realmente puedo estar atrofiando a nivel de empatía a una persona, con herramientas de estas, con robots. Entonces hay que tener cuidado a nivel ético de cómo se usa la IA. Y estas son advertencias de gente que trabaja con psiquiatría. ¿Ok? Un poco para que sepan. Yo estaba en este, desde el año pasado para acá, empecé a trabajar con grupos de expertos de diferentes áreas. Educación, psiquiatría, historia del arte, por aquello que es la parte de qué es ser creativo, y con el plagio. Entonces estaba trabajando con gente de diferentes áreas, y entonces se vuelve interesante eso que está pasando. en educación, tenemos que aprovecharlo. O sea, estas herramientas generativas que surgieron ahora son, ah, perdón, no les expliqué una cosa. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué alineado? Hay una, hay algo que se conoce como modelo de lenguaje. ¿Qué es un modelo? Por ejemplo, yo tengo esta frase, este es un ejemplo. Entonces yo digo, ah, lo voy a mostrar como unigrama, voy a decir que la palabra esta aparece una vez, que es, empiezo a calcular estadísticas, son las palabras. Esto es lo que se utilizaba para hacer modelos de lenguaje, hasta antes de mí, del 2013 para atrás. ¿Ok? Vean que, Chanon propuso estos modelos de Adianal en 1949. Los bigramas. Pongo las dos, esta palabra aparece a la parte de esta, este es, es un ejemplo, entonces cuento y puedo con probabilidad, acuérdense que la probabilidad es la matemática que se hace para calcular lo que va a pasar. Es la matemática que se hace para calcular el futuro. Entonces, si yo cuento lo que está pasando en un corpus, datos reales, yo puedo saber, si yo digo, mira, yo en este momento voy a salir del, y entonces alguien sabe que la palabra que sigue es aula, o salón. Entonces hay una probabilidad alta de adivinar qué palabra sigue, porque es lo que he escuchado previamente. Con estos modelos se puede hacer eso. Y esto es un poco lo que es un modelo generativo. El juego de Chanon, Chanon lo que decía es, adivinen cuál es la siguiente palabra. Entonces con probabilidad se usaban datos para hacer este juego. No por mucho más lugar, amanece más temprano. ¿Por qué todos saben lo que es la palabra temprano? ¿Por qué nadie dijo otra? ¿Alguien dijo otra palabra que no fuera temprano? No. Entonces vean ustedes, que realmente nosotros en nuestra mente manejamos el lenguaje de manera que lo tenemos modelado. Y podemos generar. ¿Qué es lo que sigue? Vean que ni siquiera lo pensamos. Salió de automático. Pero alguien dice, ah claro, pero es que eso yo ya lo he oído antes. Entonces hagamos otra cosa, que yo sé que nadie lo ha oído antes así en este orden. Sombrero, cabeza, guantes, manos, zapatos. Sí. Les opuesto que nadie ha oído estas palabras en este mismo orden antes. A menos que hubieran visto este chaco. Y todo el mundo adivinó que sería, yes. Porque a nivel probabilístico del modelado se pudo generar lo que sigue. No voy a meterme a hablar de Chomsky. Entonces ha habido, bueno, en el 54, quien cambió todo fue un lingüista, alguien del área de letras. Es, gracias a alguien de letras, es que estamos metidos en este problema. Harris tenía una hipótesis que decía que el significado de una palabra tenía que ver con las palabras que están alrededor, con su contexto. Este es el padre de todo lo que es la teoría de Corpus, ¿verdad? Análisis de Corpus. Lo que dice es que las palabras definen su significado por las palabras, por otras palabras que le acompañan en el orden. Y entonces, basado en esto, un investigador de Google, en el año, bueno, voy a mencionar a Chomsky porque Chomsky es el héroe y el villano. Chomsky propuso que el lenguaje se pueden hacer reglas, y hacer parces, inventó las bases gramaticales para hacer lenguajes de programación. Entonces dice, punto para Chomsky, genial. Pero entonces dijo, la gente que está haciendo cosas con probabilidades, eso no sirve. Lo que sirve son las reglas. Que si yo digo que una oración se compone de un verbo, de un predicado, de un sujeto verbo predicado y la estructura, y entonces desacreditó la investigación en probabilidad por 20 años. Por 20 años Chomsky era tan fuerte, que hizo que retrasó el avance en los modelos probabilísticos y negativos, que son los que ahora están revolucionando todo, por dicha, porque si no esto hubiera pasado hace 20 años, y no sé dónde estaríamos ahora. Pero Chomsky realmente retrasó los modelos probabilísticos. Entonces ahí hay un pro y un contra. ¿Fue héroe y villano? ¿O realmente hizo que no se diera antes de nuestro tiempo lo que estamos pasando? Este autor, Mikhailov, de Google, antes de lo que él hizo, las palabras, si yo decía perro y zaguate, si yo decía, quiero información sobre qué es un zaguate, y ponía eso en un motor de búsqueda, si en el motor de búsqueda hay mucha información sobre perros, perrillos, no me la iba a encontrar, porque no calzaba, no se hacía macho. Porque el zaguate está en una dimensión, y la palabra perro está en otra dimensión, y perrillo está en otra dimensión. Entonces a nivel matemático, no calzaban las palabras, porque estaban unidas por su forma y no por el significado. Este autor, Mikhailov, lo que propuso fue, se fue a esa redcilla neuronales que hablamos antes, y vean el truco de lo que se le ocurrió, digo, voy a empezar a pasar oraciones, el perro ladra muy fuerte, entonces metía en una redcilla eso la palabra el, la palabra perro, muy fuerte, metía las palabras, las dos palabras antes y dos después de cada una de las palabras. Y entonces, si yo pongo las palabras anteriores en una red que tiene cuatro números, pongo esto y se activan ciertas entradas, la salida que va hacia la palabra ladra, si esto pasa y no se activa, empiezo a modificar estos valores hasta que se active, que eso lo que va haciendo la red para ir aprendiendo, entonces empiezo a pasar un montón de ejemplos, de palabras que tienen ladra en medio. Al final, estos valores, reconocen, para cualquier otra oración, que tenga ladra en medio, que ese texto tiene en medio la palabra ladra. Aprendió a reconocer el contexto de una palabra. Esto se hace para todas las palabras. Entonces yo tengo una red, que para cada palabra, dado el contexto, la puede adivinar. Entonces dice, bueno, ya nosotros también, esto es simple. Pero lo que Miquelov dijo es, bueno, entonces, estos cuatro valores, este vector, esta representación, es el significado de la palabra ladra. Entonces, botó las palabras y se quedó solo, con esos vectorcillos, que son cuatro números reales, en este caso, se usan 300 números reales, para cada palabra, del idioma, y eso le llamó, Wernhert Beck. Esta cosa, que él inventó, lo, se puso a hacer matemática, entonces dijo, bueno, si yo hago eso con la palabra saguate, y me da unos números, y hago eso con la palabra ladra, y me da un vector de números, usa álgebra, y busca, y ve que son casi iguales. Quiere decir, que el significado de ambas, se parece mucho. Entonces dice, ¿qué pasa si uso matemática? ¿Qué pasa si yo agarro la palabra rey, le resto la palabra reina, le sumo hombre, ¿qué me queda? Y voy a buscar la palabra más cercana, y resulta que, entonces, agarro rey menos reina, más hombre, y da mujer. Entonces, empezó a poder resolver analogías, que se supone que era algo, que nosotros hasta ponemos en el examen de admisión, la requerción de reconocimiento de analogías. puede reconocer, por ejemplo, yo digo, no sé, perro, perrillos, gato, o sea, perro más perrillos, menos gato, y me da gatillos. Entonces, puedo encontrar, haciendo cálculos matemáticos, cuál es la siguiente palabra. Si yo hago eso con las palabras de un idioma, y las de otro idioma, y agarro esos vectores, y los alineo, pum, puedo traducir. Porque entonces, agarro una palabra por su significado, el significado en el otro corpus, y comparo las cosas matemáticas, y entonces hace match. Hasta ahí era traducción palabra a palabra, vean el año, año 2013, pero, este fue el que se agarró la torta. Salió un artículo que se llama, Attention is all you need. Este, este artículo, básicamente lo que propuso fue, crear una arquitectura que se llama Transformer, donde ponen dos redes neuronales, y el contexto de las palabras, se puede hacer más grande o más chiquito. Entonces, yo puedo poner un montón de palabras, y lo mapeo a poquitas, o poquitas a todas, porque lo hago variable, con un índice. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja de eso? Pongo una frente a la otra, y la entrada de uno, se pega con la salida del otro, para que se equilibren. Esto, después de empezar a pasarle, información, aprende a alinear, cosas de un contexto, a cualquier otro. ¿Qué era lo único que hacía falta? Datos. Hay un proyecto que se llama el Common Crawl. El Common Crawl tiene toda la información publicada en la web, desde antes del 2021, para atrás. Es un proyecto de software libre, donde todo el mundo, los motores de búsqueda van recopilando, y van guardando, para tener una imagen de la web, semana a semana. Uno dice, no hay problema, porque procesar eso, yo procesé una semana, antes del COVID, y una semana después del COVID, y en Costa Rica no hay equipo red, pues que permita procesar eso de una manera eficiente. Tenemos que hacer una nube, una semana. Entonces uno dice, bueno, ¿quién puede procesar eso? Las grandes corporaciones. Vino Microsoft, compró computadoras nuevas, para la nube de Azure, lo metió, y metió todo el Common Crawl, con todos los repositorios de software, de GitHub, o sea, todo lo que había en la web, antes del 2021, para atrás, lo metieron, y con eso entrenaron, un transformer, que eso es, el famoso GPT. Entonces, un transformer, generativo, para mapear, de lo que había ahí, pero como había código fuente, él permite programar, como había cosas, varios idiomas, porque esto, adentro de esto, estaba Wikipedia, y ustedes han visto, que Wikipedia tiene versiones, en diferentes idiomas, entonces él, coge algún idioma, y puede mapearlo, a su versión de otro idioma, para cualquier tamaño del texto. En esta versión, era como miliario de palabras, que ya es suficiente, pero, ahora lo que se llama, LAMA, o LLAMA2, ya tiene, rompió mucho, también esa barrera, de, 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 rango, para hacerlo. Entonces, metieron un poder computacional, por eso pongo el círculo de dólares, porque eso no lo puede hacer, cualquier universidad. Plata, más, un montón de datos, implica, programación generativa, un sistema que casi, que puede predecir, no la siguiente palabra, el siguiente grupo de palabras, entonces parece que habla, y es porque si yo le pongo algo, en un prompt, que es, le pongo un texto previo, él me tira el chorro que sigue, como si fuera una respuesta. Pero vean que es, verboso es automático, y es basado, generalizando los datos, que ya hay. Entonces, si algo no está, él va a encontrar lo más cercano, o sea, que inventa, y ahí uno de ustedes, tienen que tener claro, si yo digo, ah, los choferes de taxi, de este país, manejan, hasta por las aceras, son súper, osados, o sea, se tiran por donde sea, y en este momento, ahora también, le pongo que, esa información, y le digo también, que, se ha estado trabajando, en investigación cuántica, donde se logró, dar una partícula, más rápida, que la velocidad de la luz, entonces le pregunto, la ChaGPT, ¿qué cree usted que van a hacer? Háganme una explicación, si los taxistas, los taricenses, van a ser buenos exploradores espaciales, y él les va a decir, claro que sí, de hecho, hay un experimento similar, y se dejaba decir, claro, porque son tan audaces, que van a ir de un lado al otro, en menos de tantos segundos, y hasta los datos, de cuánto inauguraron, descubriendo nuevos mundos, ChaGPT inventa, y ustedes tienen que tener cuidado, porque, ahí donde uno puede pescar, un estudiante que está usando, programación generativa, ustedes ponen un program, que saben que si no buscó, genera algo, entonces les digo, por si quieren, entender mejor, qué es lo que esto puede hacer, y los posibles peligros, de usar, computación generativa, pero para otras cosas, como traducir, etcétera, si estaba en esta información, va a ser muy bueno, entonces, esto es lo que está cambiando, o revolucionando, más o menos todo, en educación, proponía, Heysel, bueno, Heysel tenía su introducción ahí, a lo que era, en educación, lo que se propone, es usarlo para personalizar, el aprendizaje, para diseño, planes de estudios, eso es lo que ellos, en educación, han identificado, y les ha servido, diseñar actividades didácticas, para investigar, o para administración, y, le encanta jugar, a la gente de educación, le encanta, ver el baní, entonces, hagamos lo mismo, vamos a jugar, veamos, ChagPT, ensuciamos las manos, y veamos, que podemos hacer con eso, que ya vimos que es el Transformer, y después vamos a pasar a otras, vamos a ver cuatro de estas herramientas, para que, veamos, nos ensuciamos las manos, entonces, si gustan, primero entran a ChagPT, yo en México, aunque todos los profesores pueden entrar, ChagPT tiene dos opciones, es, o ustedes entran, y si no tienen un usuario creado, le ponen el sign up, si no tienen un usuario, le ponen su correo, o, ustedes pueden decirle, quiero entrar con mi cuenta de Google, y ya entran, si ya están logueados en Gmail, pueden entrar ahí, o con la de Microsoft, o la de Apple, o, o se inscriben, entonces, vamos a, vamos a crear una cuenta ahí, un usuario, y voy a entrar con mi cuenta, y, 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 ya está la parte más divertida, un poco para que nos, si alguien tiene algún, así como que, yo me quiero estresar, que el estudiante me ayude, al frente, yo que tengo una tarifa, y ya está, ah, ya lo usó un montón de usted, no, no, eh, si se lograron, bueno, voy a, eh, denle, pero, de vuelta, si te vas para entrar, y usted puso, ¿no? ¿no? ¿ponga señal? ¿en señal? ¿le dio? lo que creo que no me lo he hecho, es por el internet, porque, es el mismo, es el mismo, ah, porque es la misma dirección, usted sí se conectó, no sé, sinceramente, no, 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 el administrador usa una cosa que se llama NAT, NAT, NAT es que todos ustedes o todos aquí salimos con un mismo usuario hacia afuera de la, de la U, yo no contaba con quién, no, andará por ahí él, alguien puede entrar, al chaje peteño, ¿sí? 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 Si, es, es que está recibiendo, está recibiendo muchas, muchos pedidos. Tratemos, tratemos de, de, de reingresar a ver si nos, si. Tal vez en otro, en el que entén me la toca, o sea. Y hágale un domingo, ¿sí? ¿sí? A ver si no lo hagas a otro usuario. ¿sí? ¿Tiene un nombre? ¿sí? Apresten por al menos Sí, es porque todos tratamos de ingresar a la vez Entonces, pero ya Démosle un chancecito Vamos entrando de a poquitos Como por rolas para no vayan Sí, ven que está dando un problema Porque todo mundo está entrando a la vez Pero es bueno que nos pase Porque si ustedes planean una tira Con los estudiantes y en el laboratorio Y todos les dicen Entra en el GPT y listo A mí de hecho ya me sucedió A un estudiante en un laboratorio Que intenté hacer un ejercicio Y no dejó entrar a todos No dejó entrar a todos Si alguien puede entrar con el teléfono Lo puede hacer también ¿Se puede estar con el tabín con la red? ¿Cómo? ¿Se puede estar con la tabla? Ah, el teléfono lo tiene también A través de la UF ¿Usted no tiene cuenta? Ah, no, pero es que no lo dejan ni como Bueno, entonces ni modo Los que no pueden Vamos a Voy a tratar de Voy a hacer un medio Vamos a hacer un medio Tampoco Sí, con los datos móviles ¿Ven? Está diciendo esto Es por la dirección ¿Ustedes tienen esta dirección? 163, 178, 188, 16 Sí Sí Podría decirle a... Es que la otra opción sería ¿Quiénes lograron entrar? Los que entraron de primero Bueno, vamos a ver ¿Tú? El virus El virus El virus El virus ¿Te da la cabeza? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y entonces ¿Quiénes? ¿Se veía Oigan ¿Me viene mi password? ¿Estoy segura que es este? Sí, ya ni siquiera me da la pantalla ¿Alguno de ustedes vio otro generador de lenguaje? ¿Otro modelo dentro de esta lista? ¿Alguno vio? Porque yo lo que hice fue... Porque podrían entrar unos con una... El problema es ese, el problema es que nos está baneando. Vean que interesante, yo por dicha... En la escuela de computación salen diferentes, o sea, no están anteados. Es que aquí los tienen, todos los laboratorios son una misma persona. Igual creo que la red inalámbrica porque llevan al lab en la oficina, no los puedo vivir. ¿Sí? Porque todos los... ¿Le hacen nada? ¿Don Edgar? ¿Don Edgar? ¿Sí? ¿Ello nos conectó con Pou? Pero no sé qué es Pou. ¿Eso es Pou? ¿Eso es Pou? Entonces son como herramientas externas. Vamos a ver... Pou... 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 Entren a Pou.com ¿Sí? Gracias. Nos salvó. Pou... Sí, parece que sí. Los que no pueden entrar, entren a Pou. Da lo mismo. Ahorita dice... Ahorita banea Pou y dice... No puede entrar. Ustedes saben que eso es una manera... Eso se conoce... Es un ataque a nivel de cómputo. Cuando es de la misma dirección, un servidor, ve que hay muchas solicitudes, dicen, me están atacando. Porque eso lo hacen los hackers para que el servidor baje el rendimiento. Entonces ponen un programa que tienen entonces solicitudes a un banco y hacen que el banco entonces no pueda abrir conexiones nuevas. Eso se conoce como un denial of service. Es un ataque de denegación de... Entonces acaban ustedes de atacar a la... Entonces se siempre atacaban. ¿Qué es lo que se hace? Entren a este que se llama Pou.com Gracias. ¿Se ha repetido? Ah, no, no tengo. ¿Todo que escribir? No. Ah, bueno, sí. Pero puede entrar con... Si entró con... Si usted le da y quiere dar cuenta, puede entrar con... Si tiene más cosas... Si tiene más cosas... ¿Para ver? ¿Ya hizo? Lo mismo que tiene que hacer. ¿Lo puede hacer? ¿Sí? Perfecto. Entonces, no le importa. ¿Ya ingresaron? Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, como les digo, lo que el modelo va a poder encontrar es lo que está indexando. En el modelo. Y es ideal. La mayoría del modelo funciona mejor para inglés que para otros idiomas porque hay más información en inglés que en cualquier otro idioma. Entonces, tiende a funcionar mejor si yo hago prompt en inglés. Entonces, en este caso, hagamos una... Pidámosle... Por ejemplo, las metáforas y los símiles son... Son figuras retóricas. Entonces, pidamos... Hagamos una... Supongo que a usted le dicen a un estudiante abrigo ese... ¿Cómo se llama eso? Sí, son figuras retóricas. Hágame un resumen sobre figuras literarias. Entonces, en inglés, ¿cómo harían la consulta? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cómo dirían ustedes? No, hay un typo, no me entendió. Esa palabra es particular. Vamos a ver si se lo pide un español. Es que es una H muy... Ah, red. Gracias, ¿ven? Por eso a falta expert. Uh, rapidísimo. Vean que ahí me está dando... Aquí está dando la información, como si fuera un resumen. Son relaciones de causa-efecto. Entonces, vean que ahí ya me hizo... Ustedes le dicen, no, voy a hacer que el estudiante me dé ejemplos. Déjame ejemplos de estos. Entonces, vean que... Me está explicando problema y solución. Es que es un proceso de orden espacial. Es que esos son rhetorical patterns. Causa-efecto, comparación y contraste. Entonces, vean que ahí me está poniendo ejemplos ya específicos. Entonces, vean que cuando yo tengo algo así, yo le podría pedir que me genere un resumen. Le podrían pedir, por ejemplo... Hay un formato que se usa en Wikipedia que se llama Markdown. Vean que hay lenguaje que se llama Markdown. Entonces, yo le puedo decir, o en archivo de texto, o... Yo le podría decir que me lo genere en forma de una tabla, etc. Entonces, vean que él me dice, claro, me lo hace en forma de resumen. ¿Está bien? O sea, yo le puedo decir, resúmame. Bueno, entonces, todo lo que sea, resumir algo, ampliarlo, él lo va a hacer fácilmente. Cambiarte un formato a otro. O decirle, tradúzcalo al francés. Quienes hablan francés, por favor, me dicen si estaba bien en la... Si estoy escribiendo bien francés o no. Mi tarea. ¿Sí? Vean que... Entonces, piensen ustedes que si le dejan ustedes ahora resumir o hacer algo, podrían estar recibiendo... Algo que me gustaría que hagan es... Yo tengo una pregunta que... Sí. 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 y y lo que hace es que basado en la estructura que tienen muchos ejemplos de poemas de ese tipo, vean que un modelo de lenguaje en realidad es probabilidades de oraciones juntas, vean que yo le podría decir pero esto está divino, yo le pongo a los estudiantes a escribir esto desde la casa sí, por ejemplo, sí, exactamente, tradúzcamelo como si fuera al estilo Shakespeare entonces él usa el libro de Shakespeare y las frecuencias de las frases, tenemos el Transformer, me genera todo, pero lo mapea al contexto de lo que se parece al texto de Shakespeare entonces suena como, ah, bueno, no contestó, bueno, a veces es porque se recarga pero por ejemplo vamos a crear otro nuevo porque acuérdense que esto oh, yo amo esto vean por ejemplo oiga, pero me lo tiró también el plástico pero con el estilo de Shakespeare ajá y no le puedo poner autoría a mí no ese, si usted lo entrega, usted se está haciendo responsable eso es lo que yo voy vean, les voy a poner un ejemplo desde, desde marzo desde marzo los estudiantes han estado usando esto de manera porque el, el, el me, me, llego y me encuentro, me encuentro a mi hija y le explique, mire que bonito eso, ya GPT, uy, para ver papi entonces cuando la veo, es que ya ahora, le dicta porque, le da pereza escribiendo, se agarra el micrófono y le dice, ya GPT, necesito un resuelvenso de la Primera Guerra Mundial y el tratado de Salles, y se lo hace yo no hablo si, ya GPT, escribemelo como para una niña de 14 años y se lo escribe metanle tres errores ortográficos para que creen que no se yo y le pone la, y le pone la, y le pone la, la voy a estar haciendo eso no, si es que ahora yo con esto empiezo a estudiarmelo y a escribirlo y al rato la vea y que está ahora muchos estudiantes dicen, usan herramientas para que le genere en mano escrita el texto, porque muchos profesores dicen, no, se los pido a mano entonces ustedes le agarran, hay impresiones que ustedes no saben si fue un lapicero o fue el entonces ya, ya realmente lo que tenemos que hacer es no ser ingenuos y decir, bueno y eso es una de las trampas pero por ejemplo tiene mi capacidad no sé, háganme un resumen ahí me está haciendo un resumen sobre el tratado de Salles pero yo le puedo decir, escriba un poema entonces él me genera un formato de poema y le mete rima, le mete algo no importa el tema que yo le ponga, me puede cambiar el formato es que este de acá es el que... vean algo interesante el chat GPT se puede pegar con interfaces gráficas entonces ya hay gente que pega esto en el fondo y por ejemplo esta es otra aplicación que se llama, este es el TID hay un hay un chat que es con un con un avatar entonces funciona igual que el chat GPT pero este funciona con voz si quieren pongan esto de-id.com para que prueben este otro este les va a gustar bueno, perdón si ustedes ponen una pregunta le dicen, chat GPT ¿cuál es la respuesta? él la va a interpretar y les va a decir la respuesta entonces esas son cosas que me gustaría que traten después de ¿sí? no, él va a inventar porque él es un mentiroso entonces eso, eso sí no le pueden preguntar al chat GPT si que él haga cosas y de hecho las herramientas de Turnitin para detección de plagio van muy atrás con respecto a estos modelos y como les digo como se con solo hay programas para ofuscar las respuestas si esto no calza con estructuras que son generadas como los estudiantes van adelante entonces los meto por un programa que que cambia aleatoriamente cosas y listo ya vamos a detectar como Turnitin no lo detecta entonces uno le puede decir métale aleatoriamente errores ortográficos si él nos pone cambia de lenguaje como si fuera de un niño hágale lenguaje informal y le hacen un choc-choc y unas cuantas líneas y ya cero plagio esa autoría y otra cosa es mejor para inglés para español ustedes dicen tradúzcanme en español y ya es original traducción en español en inglés y ya ese es original entonces no confíe no podemos pensar en poner a pelear esa es la filosofía de que como está subiendo la delincuencia usemos más policías para acabar con la delincuencia ese no es el camino aquí porque poner ahí a pelear contra ella por ahí vamos a desgastarnos en un juego de gato y rotón ¿verdad? en cambio educando y usando aprovechando esto creo que tenemos una mejor opción vean ustedes la posibilidad de decir un estudiante tome este texto y identifique las figuras retóricas o use la herramienta y diga si está bien o está mal busque ejemplos y critíquelas peguenme exponenlas vamos a tener que recurrir a validaciones más personalizadas para detectar si alguien está en el libro registrarse bueno es interesante porque también por ejemplo que los pasiones a todos para que no hubiera pasado si en el mes se sacara el traducido cuando se pone el cálculo ya sale todo entonces ya pica lo que quiere es como un buscador pero no hay que volverlo a suscribirse otro nivel para que usted alcance una producción más alta y de mejor calidad porque vea que si usted usa no es el mismo arrancar desde cero con una traducción a hacer una generación digamos como decir una traducción inicial y usted va acotejando nada más y haciendo y que como profesores no lo pongamos que lo pongamos paralizado exactamente sino que esos estudiantes tienen que ahí hasta cierto punto pueden beneficiarse para cosas como la historia de la traducción y cosas de esas teorías pueden asimilarse muy bien vean este si entran a este de Dayday les va a proponer hay diferentes caras ustedes pueden cambiar aquí la cara del avatar pero lo importante es que si ustedes aquí bueno aquí yo no tengo micrófono pero si ustedes tienen ahí micrófonos en las computadoras ustedes pueden apretar el micrófono y le dictan y hay un reconocimiento de voz entonces que mejor manera para un estudiante que está llevando un curso de inglés oral de decirle ok venga vamos dígale pregúntale cosas a Alice y que entonces el sistema va si está usando la dicción y la pronunciación correcta va a escribirlo de manera correcta de hecho como les digo mis hijos se disfrutan con tonos porque mi esposa lo que sabe es un poquillo italiano inglés es fácil entonces cuando lee inglés lo lee literal entonces a ver mi idea de esto y le ponen esto entonces empieza a ponerle números números treces y tal cosa y entonces ellos se ríen porque la pronunciación es tan mala que nunca logra escribir lo que lo que está leyendo y yo agarro y me pongo a dictarle y logro detectar donde estoy fallando y entonces me encanta porque puedo practicar hasta 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 mi inglés con eso igual es un chat le va a contestar y les les pronuncia en forma y no están no suena tan feo yo no sé a mí me gustaría que ustedes lo escuchen y vean que tan buen código porque yo escribo algo y entonces puedo poner yo puedo decir le pronuncie me lo siguiente entonces un estudiante podrían ustedes darle prácticas de pronunciación con esto entonces vean que me facilita un poco la enseñanza en inglés el estudiante de una zona rural que no tiene acceso a un profesor a la par para ayudarle ustedes a veces mandan mis entes mirar de serie mira con si es un tutor porque algunos tal vez uno va a disfrutar de esos otros te dirán también te construyen tus dos para mejorar y ahí están tutores que pueden ustedes pueden darle pensar en hacer trabajo como como una guía de trabajo independiente para sus estudiantes o sea tomen con esto practiquen tales oraciones aprendan con cierta lista de palabras entonces vean que esto podría ser como un tutor ustedes contrataron a Alice para que les ayuden a casa y le dejan trabajo a sus estudiantes ¿en este chanete que se puede meter en la casa? este es para hablar chanete hay otros modelos como LAMA que si están permitiendo o sea hoy voy a ver solo cuatro cuatro ramititos porque si no no me da este es háblale si quiere apretar un botoncito si quiere ponga ese micrófono está activado ahí no creo que habría que activarlo ahí háganme un favor los micrófonos están desactivados ¿en qué le permite? ah ok eso quiero decirles si ustedes empiecen a hacer preguntas van a notar que tenemos un cierto patrón como de hacer una introducción o un texto otra cosa entonces ya ustedes pueden generar un cierto desfato decir esto me huele que estamos usando el chanete ahí donde viene la función de educar no puede estar entregando pero hay que tener cuidado de que no porque algo parezca chanete sea chanete porque también yo creo que muchos otros también empiezan a estudiar con esto y entonces si usted empieza a ver mucho algo empieza a creer que es lo correcto eso es lo malo de las cosas falsas en redes sociales la gente lo bombardean tanto que el muchachillo ahora opinan lo que lleve y entonces dice así el señor presidente buenísimo porque está preocupándose por la educación y uno dice ¿o por Dios dónde yo eso? entonces mira porque lo han compartido por todas las redes sociales entonces hay que tener cuidado un poco que usted no empiece que eso es otro peligro de la IA que si tenga una herramienta que dice tome la ruta a la derecha por la Francisco J. Orlich no sé si todos en la carretera ya debo de ser la Francisco J. Orlich ahora es la Francisco J. Orlich y entonces en todo el mundo ya hay personas que dicen así por la Francisco J. Orlich que inicio oh por Dios de tanto el lenguaje ya tengo manos hablando de Luis la IA empieza a la persona si está mal por eso la correctitud es importante pero sí como digo yo si yo genero he hecho experimentos de replicación si genero 100 estoy generando corpus de datos genero 100 ejemplos donde haya odio digamos las oraciones donde manifiesten odio de las 100 hay solamente 10% de repetidas las otras se parecen y casi todas usan algún tipo de elemento como si yo digo hágame 100 frases sobre la alegría o que sea que evoquen alegría aparecen cosas como la luz el brillo entonces ustedes empiezan a detectar un cierto patrón de los elementos que utilizó para generar pero no necesariamente van a ser iguales y ahí uno tiene entonces ahí uno podría si uno estudiante usó la herramienta para buscar y después todo o sea que como les digo ya uno después genera una fusión nivel que se parece mucho al código generado pero pero de eso a lograr ganar una acusación por esta universidad por un flagio basado en eso es fraude es fraude es intentar engañar al profesor exactamente y eso es lo que uno debería decir pero como les digo cada carrera tiene sus riesgos en el uso de estas herramientas pero esta de ustedes en particular se ve muy amenazada porque tiene que ver con comunicación con diálogo y por otro lado se puede ver muy beneficiada si lo usan a su favor entonces es como decir listo tengo asistentes grandes entonces ahora eso es un ejemplo interesante que genere algo de información real científica y el barrio que va a generar información como de conocimiento general entonces pueden poder contrastar entre una publicación ir a buscar publicaciones originales en una base de datos etcétera y hacer una comparación de lo que realmente existe en el científico versus lo que el chat genera entonces ahí ustedes pueden usarlo eso para que el estudiante tenga que analizar que tenga que leer artículos científicos que tenga que leer entonces que en ese tipo de cosas sí es que es yo me imagino que ustedes ahora digamos es parte de lo que ya como que seamos con ellos como debe de ser esa posibilidad en realidad todas las si la copia fue muy muy ingenua si no no entonces las herramientas que hay disponibles para no no el mismo chat no ustedes que él les va a que estaba ahí atravesando pero en algunos casos pero si ya lo hicieron te lo pasó a español lo robió lo juzgó ya no problemas expresarnos no no es que ahora ellos escriben así claro todos todos son preocupados esa es la otra cosa pero está malo que usted antes se aprenda algo estudió que usted antes lo usaron que usted aprenda sobre símil metáfora está malo que llegue a clases pudiendo explicar el símil y la metáfora porque lo buscaron entonces yo digo cuál era el objetivo de entonces lo que hay que tener claro es decir bueno o decir me voy a autoengañar mire ahora mis alumnos son de purosienes ahora son de purosienes porque la reacción es perfecta si lo que les dejo estaría es perfecto tampoco eso es triste ¿verdad? ¿sí? ¿y los programas que se ven como detectores de generadores de generación artificial o incluso que humanizan el mensaje para hacerlo para ser el mensaje producido por humanos ¿eso realmente funciona? son generadores son generadores de lenguaje son generadores de hecho generadores que usan un corpus con cierto tipo de estilo y lo aplican para tratar de si ustedes ponen texto por ejemplo si yo hago un transforme y le meto texto de español de Costa Rica entonces yo puedo decirle escríbame esto usando el modelo como si fuera un costalizante entonces le agrega cosas que son costalizantes vean que el español que voy a usar acá o el inglés va a ser más genético tipo web entonces si ustedes usan vocabulario tipo no sé como inglés etc van a notar la diferencia ¿oyeron este? ¿oyeron ver este? ¿vean que hay otro hay otras dos herramientas bueno les voy a pasar un enlace lo que podemos hacer es a esta presentación ¿cómo hago para pasarles hagamos una cosa mándenme un correo electrónico o una listita no sé no hay una lista de los correos mándenme los correos electrónicos y yo les voy a mandar esta presentación de que les mostré y aquí en esta ustedes la pueden usar como para para verla por ahí hay una hay una está la depositiva con una serie de herramientas que pueden observar como les digo hay muchísimas otras pero estas son digamos algunas algunas sugerencias esta herramienta que está por acá vamos a ver Notion si esta herramienta que se llama Notion tiene la capacidad de es como un editor de manera que yo puedo marcar un concepto y decirle amplíemelo y él me genera más texto entonces con eso un estudiante podría desarrollar hasta una hasta una hasta una porque puede decir deme las ideas en general ahora agarre esta y amplíeme agarre esta y amplíeme entonces es una especie de editor de texto que permite ir agregando información yo no esperé a mis estudiantes que buscaran otras herramientas que tal vez y dice que hay uno que para generar cuises no sé si les gustaría verlo yo creo que la mayoría sí bueno este este todos estos están en esa matriz que montó ASEL para herramientas que pueden servir para la educación entonces ustedes pueden tomarse ya el tiempo de ir y ver en muchas de estas digamos aquí estoy está enseñándole a mi hija que quería aprender a hacer digamos que en esta ustedes pueden poner digamos que cambio positivo marco el cambio digamos la palabra cambio positivo ahí es que está generando cosas al azar entonces pregúntenle a la inteligencia artificial y le digo hágame esto más largo entonces me hace una generación de que es un cambio positivo si yo estoy de acuerdo a limitar teme esto aquí abajo y entonces te puedo decir bueno tienes que dar un mejor futuro y entonces le puedo decir pregúntenle la realidad y hágame esto más largo entonces ahí estoy escribiendo un un historial marco un concepto y me lo amplí estoy y ustedes leyendo ahí tres horas y el muchacho nada más se murió de risa entonces ahí no tiene que tener hay que tener un poco de cuidado si deja cosas muy extensas porque puede que lo que esté leyendo es algo que fue completamente generado entonces si se puede generar cosas extensas y que calzan y ustedes ven la transabilidad claro mira pasó de esta idea de esta otra que es emocional de cómo lo desarrollaron el enil les va a enseñar otra eso es lindo la otra herramienta que yo estoy ahora en este último ratito lo que me gustaría es un poco viendo estas herramientas que hagamos no sé equipos podemos ser como son en cuatro estudiantes tenemos cuatro equipos de profesores y que ustedes propongan algo donde ustedes digan bueno en qué lo podría usar en qué sería bonito y que se lo expongamos a los demás entonces hagamos unos 15 minutos de el ejercicio ahí de qué podríamos hacer con eso y con un estudiante cada grupo para para ver qué se nos ocurre para proponer vean que aquí hay o peligro me interesa me interesa varias cosas uno si es a nivel de evaluación que usted diga eso me serviría para evaluar o esto me serviría como experiencia en el aula y un poco de lo que enseñan para que me digan a mí mira yo enseño tal área tal cosa en el área digamos yo estoy en traducción entonces esto me interesa nosotros estamos en esto entonces un poquito para proponer ya sea a nivel didáctico o a nivel de evaluación ¿podemos crear páginas para entre ustedes lo que voy a es que nos dividamos físicamente por laboratorio como somos podríamos son cuatro estudiantes deberían ser como las tres filas de acá tres filas de acá estas dos o sea como estas tres filas o sea podemos hacer cada cinco personas no son menos por estudiantes lo que ustedes hagan pongan cinco personas y como estudiando ustedes cinco podrían ser ustedes cinco y un poco me digan donde creen que esto que creen que sería bonito y si tienen que practicar los pueden decir a ellos esto a ustedes les gustaría no les gustaría engañenme que sea un poco de personal no Gracias. 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 Gente, los estudiantes se encontraron en el grabador de cuises y les gustó, así que yo creo que sería bueno. ¿Se llama Quizalize? Sí, Quizalize. 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 ¿Cómo se llama? Quizalize. 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 Quizalizador. 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 Quizalize. 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 Z. 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 Esa es verdad. Es que no hay visión de la parte. Encuentro, el más presión de Munzatamos. Gracias. Gracias. ¿No está haciendo? Gracias. Ahí, como les digo, hay generadores de presentaciones, y ahora está el Copilot, que en las herramientas de Microsoft también ustedes lo pueden usar. Entonces, ustedes pueden integrar a las hojas electrónicas, se meten e integran un plugin de inteligencia artificial a cualquiera hoja electrónica, y entonces ya no tienen que escribir fórmulas. Ustedes pueden decir, en este campo, para cada estudiante, súmeme y calcúlele tanto por ciento para este rubro, tanto por ciento para este rubro, si el estudiante tiene la nota superior a tanto, póngale perdido, aprobado. Entonces, ustedes pueden poner la descripción y él le genera la fórmula. Entonces, ya hay cosas que uno dice, bueno, tengo que gastar tiempo aprendiendo todas aquellas cosas de Excel, de todas las áreas, para que quede fijo, variable. Con IA se pueden hacer generadores de este tipo de cosas. Ese les puede ayudar. ¿Ese les puede ayudar? Sí, salgo parecido. Yo les iba a traer de los de imágenes, pero ninguno me convenció. Yo estaba tratando de decirles, denme un objeto que esté, para enseñar conceptos como, oh, and, erin, y las imágenes son como muy, artísticas, la mayoría de las que me encontré. Pero entonces, sí sirve para descripciones. Ustedes, por ejemplo, dicen, generen una imagen que evoque tristeza, lluvia, con un bote en el mar. Entonces, les hace algo bien lindo que ustedes después pueden usar y decirles, ya te descríbame. Y vuelves, etcétera. Entonces, sí les va a encontrar algo parecido. Ese es el de Free Pictures. No, los, vean, quería que ellos vinieran para que ustedes vean que nosotros nos damos el tiempo que tienen ellos para estar viendo cosas. Entonces, puede que hasta el trabajo que hicieron, ustedes lo ven, pero es lindísimo, me hizo una llave. Uno de los herramientas que está ahí es para hacer llaves conceptuales. Vean el trabajo de análisis, este muchacho. Y lo que hizo fue poner un concepto y decía, amplímanlo con tantos aspectos que van creando. Primero, entonces es nada más generó, 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 y al final le hizo el súper resumen. Entonces, si al final lo usan para estudiar, entonces podría ser mejor que nada. Porque tal vez alguno que no ha estudiado, con eso sí pueda querer. Entonces, tenemos que ver con... No pongan herramientas contra herramientas, pongan estudiantes contra herramientas. O hagan algo que sea lo de uso, o hagan algo que no podría ser hecho. Ahí la creatividad de los estudiantes van a ser siempre así. No, no van a dejar de sorprendernos, o sea... Entonces, te lo dejamos de ir. Porque aquí en el quiz, para... Veamos este, por ejemplo, el de quiz, que ahora enseñen el de imágenes, porque ustedes lo mostraron así. Esta página tiene opción de uno generar un quiz manualmente, o con chat de pt. Entonces, ahí uno le pone un tema, le pone general, y salen como varias preguntas. ¿Tú digamos seleccionó uno? Ah, bien en PROM se ha hecho, eso es hasta la bondería absoluta para... Y ahí uno le puede agregar otra respuesta, y también puede editar eso, como cambiar de algo. La forma correcta de comer, el pasado, indicativo, primera persona, el singular. Ustedes pueden cambiar distractores. Sí, ya fue también todo. Ya me quedé. Y si ya, si quiero esta pregunta, la pongo a agregar al quiz. Bueno, usted fue a... ¿Esa cómo se llama? Esa pregunta la pregunta. Ah, pues... Ese es el quiz a live. O sea, se pone a tu quiz. Es de general quiz. Bueno, ya quiero seleccionar una pregunta. Es algo así como el cajú. Sí, pero ya ha generado. Pero dice que no lo hace para hacer. Si uno quisiera aplicar ese quiz, sobre esta mañana, tenía que ver las clases de los estudiantes. ¿Cómo? Si uno quisiera aplicar ese quiz, se aplica desde la misma página... ¿Se puede exportar como Google Forms? Se puede, sí, exportar. O ahí en el... Y alguno para generar los... Ah, lo pueden generar. Vayan para... More options abajo. Ellos usan una herramienta aquí abajo, que se llama Cahoot. ¿Ven? Ay, mira, se pueden... Se pueden exportar para acá. Sí, sí. Sí, ok. Yo creo que los pobres estudiantes van a tener más cuises en lenguas modernas. Sí. Díganle que fue por culpa de... Y ahí estamos en idiomas. Ah, perdón. Él se llama Sebastián, Maynor, Eleni y... Siempre el de cambio el nombre... Angélica. Angélica. ¿Y algo que genera alguna imagen? El de generador de imágenes. Ahora sí, ya ahora sí. Para que vean lo que hacemos. De estos hay muchísimos, pero digamos, este sí, vamos a como unos usos gratis. Casi siempre lo que pasa así, como que dan 100, 10 usos gratis y después les cobran. Ese es el asunto. Esas herramientas son gratis para aprenderlas y después ya crean una necesidad y... Y entonces empiezan a cobrar usos. Pero son baratos, nosotros estamos hablando que tampoco es una herramienta muy cárcel. Pero enseñe cómo funciona. Ah, bueno. Esa que se llama FreePick. No, tiene que elegir el tema. Eso, yo el uso que le veo es ese, es generar imágenes para escribirlas. Porque es muy rico, porque las imágenes son muy cargadas. Pero yo creo que le estaba buscando algo como más como para enseñanza de idiomas a niveles más básicos de conceptos. Yo decía, voy a ver si hay algo, pero sin ventas, es bien complejo. No, 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 no. Lo bonito es que con ella aceleramos el proceso. Podemos acelerar el proceso Una piña en un puente Al estilo de Carabaño Una piña en un puente Una piña en un puente Al estilo de Carabaño Yo no me imagino una piña Este frío es para hacer imágenes Como les digo Esto fue entrenado con un montón de imágenes Lo pasan por un transforme Para generar esos vectores Y entonces él después mezcla Entonces cuando genera un montón de vectores Coge el vector de piña, coge el vector de puente Coge el vector de las cosas de Carabaño Las operan, genera un nuevo vector Y coge eso y lo convierte a imagen Y lo que vemos es cómo se ve ese vector Entonces vean que es lo interesante Porque una matriz Es un dibujo En realidad es un vector de docentes Lo bonito de esto es que Es el mismo modelo generativo Esto funciona con generativo Entonces es un poco detrás de esto Por eso es que los transformers cambiaron Sí, por eso la mayoría tienen un límite para que usted aprenda Y después ya No, no, no El quizalais fue gracias a Sí, de igualmente Fue de que lo encontró ahora Sí Sí, entonces lo gastan los usos De todo el mundo O díganle a alguien Mira el triste para gastar de los Sí Hay herramientas que son El ancho de banda es importante Y las generativas de imágenes son ¿Ese es otro? 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 ¿Ese es para mí? ¿Generar imágenes también? Generadores de imágenes están de moda Ahí usted busca generadores de imágenes En realidad son Se basan en obra original Que mezcla Entonces por eso es que muchos autores Y muchos artistas Un profesor de historia del arte Amigo mío Me dice Es que se están basando en la obra de Aguimás Y entonces lo están usando Como si fuera un tipo de collage Pero el autor podría reconocer Que hay algo de lo que hizo en esa obra Pero no es igual Y entonces de hecho ahí es donde está Hay un límite y hay una polémica De hasta dónde Mezclarlo de alguien más Si yo dibujo algo como la Mona Lisa Pero lo hago tipo caricatura ¿Es original o no es original? ¿Estoy flageando la Mona Lisa o no? O si yo puedo usar con ese estilo la Mona Lisa Hacer un retrato mío Entonces eso es Ahí es donde hay un límite Entre donde se vuelve algo Que es inspirado en otra cosa En algo que es copiado ¿Sí? Una consultita Por ejemplo En el caso de la imagen ¿Llegó? Yo la he cerrado hace rato Y yo entré en el libro ¿Cuál? ¿No? No, no, no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿No? ¿Quieres criar? ¿Quieres criar? ¿Quieres criar? Y entonces nadie puede decir Usted no está infringiendo Digo una regla Está usando una herramienta Para generar una imagen Incluso en un curso Entonces Yo no voy a decir Mira, pero es que yo dibujé Esa piña Me plagió mi piña No llega nadie De mandarme este posto Acuérdense que una imagen 30 segundos de audio O sea, hay regla general De que puedo reutilizar Entonces Esto si es válido Ustedes Siempre pueden tomar Una cierta de imágenes O de texto Siempre van a llegar a cita A la de donde salió Entonces Por eso es que yo creo Y si es importante que digan Que fue generada euforía Para no coger esto Para entrenar Otros sistemas de guía Porque puedo perpetuar sesgos La fuente primaria No es identificado No De todo lo que había En la web Ahí pone ya el título ¿Qué quieres decir? De donde salió Porque las fuentes primarias Es muy difícil Porque es todo lo que estaba Acceso Es más Yo me puse a buscar Cosas y decía Quiero No sé A Barney Explorando un planeta Y puse a Barney Y me hacía distorsiones De la caricatura Barney Para que no fuera Al mismo A cierto nivel Ya han emitido Cierto nivel De infuscción De las imágenes Para que De ahí empiezas A Barney No sea exactamente igual A los mismos Ustedes piden a Barney Va a salir un celdo Barney Superman Un celdo Superman No sale exactamente igual Una copia de Porque esos son parámetros Que pueden manejar Los reacciones A nivel de cuánto Y en lo que dan Es Buscando un motivo Pero ahí está el dilema Más de un autor diría No Si era basado Mi piña Me tiene que pagar A mi Por usar mi piña En este momento Las cuatro líneas Importantes son El uso ético Cuando entró La pandemia En una Había Ese caso Fue documentado En una conferencia Internacional Resulta que había Una delegación De Nigeria Y cuando ponen El fondo Como eran De cara oscura Y el fondo Era oscuro Entonces los decapitó Entonces no se les veía Ni la cabeza Ni la manos Porque el sistema IA Que se usó Para entrenar La sustitución De la figura En el fondo No Fue entrenado Con la mayoría De gente Blanca Y no Y no había Nadie De test oscura Pero realmente Test oscura Entonces confundió Las manos Y los rostros De esa población Con el fondo Entonces vean Ustedes El problema Del sesgo El sesgo Es terrible Y si yo Cojo Información generada Vean Busquen en Google Diga Déjenme imágenes De médico Les van a aparecer Hombres Pelo blanco Con gabacha Blanca No Ustedes van a decir Qué raro Yo dije médico Y O Alex Se dedica a la medicina Profesionales En la medicina Y van a aparecer Más hombres Que mujeres Ahí hay un sesgo Si yo llego Y cojo imágenes De médico Generadas Y me salen Puros hombres Y entreno Herramienta IA Y con eso Vuelvo a entrenar Se desaparecen Los grupos minoritarios Entonces Ese es el problema De si seguimos Usando la IA Para generar cosas Y entrenar Porque perpetuamos El sesgo Ya los datos Tienen sesgo Pero si perpetuamos El sesgo Realmente Desaparecemos Poblaciones O Entonces Es un peligro También Generar Información Y datos Que no digan Que se sepa Que eso No se puede usar Para generar Más cosas Porque podemos Estar desapareciendo O invisibilizando A cualquier grupo Específico Entonces Ese es un riesgo En este momento De la IA Sí Es que todo Todo se nega Pero Ahí se pasa Tendremos Los chocos Que no 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 Algo Está mal Uy no Mira Esto está mal Usado En este lenguaje Mentira Esto no es Una No sé Venían los ejemplos De figuras literales Y dicen No esto no es Esto es un error Ustedes todavía Lo pueden detectar Porque si alguien Empezó a aprender Con eso Y se lo metiéndolo Ahí Llevo En el momento En el cual Se pierde Entonces Perder a los expertos Ahora más que nunca Los expertos Hacemos falta En todas las áreas Y eso Tenemos que Dejarlo Porque Estas herramientas Pueden generar La pastacidad Que el experto No es Y eso Esos son Los usos Anticos Nos quedamos Sin la dinámica Yo quería Que los pusieran A Se emocionaron Con que Que generó Creo que Ah En croquet Vean Uno Ustedes pueden Buscar Como les digo Esto es general Si ustedes Le ponen Que Otro tipo De texturas O cosas Para generar Cosas Como De O Si He Encontrado Algo Interesante Bueno Interesante Para mí Que no Conozco Estas herramientas En Quiz Para Quiz Varios Dice También Un De Un Quiz Pero Me pone Figures Of Speech Practice Entonces Me pone Prácticas Entonces Ya hay Cosas Hechas Muchas De estas Herramientas Lo que otra Gente hace Lo pone Como público Y entonces Ustedes Pueden Encribir Hay Herramientas Que ya Tienen Promos Para GPT Páginas Que Tienen Promos Prehechos Para Que Agen Tienen Más Técnico ¿Cómo Generas La Técnico ¿Por qué No Tienes Que Decir Para Para Que De De Por ejemplo Eso ¿Alguien les pide Una charla Para Mañana? No Se Procoó Genérenme Una charla Saber Una Cosa Preguntas Ustedes Pueden Y Entonces Les va A Generar Porque hay mucho de eso y el experto sigue siendo la persona que lo va a dar entonces usted puede validar si algo lo agrega, lo quita, lo es entonces uno puede ir a las instrucciones hasta que lo pude y lo hace entonces es usarla ya ahí no está no gane nada porque hay que reivindicarlo entonces eso es un poco de ¿qué se les ocurriría? tal vez hagamos si nos quedan 5 minutos, hagámoslo 5 minutos vayan con cada grupo de profesores ¿cómo usarían? vayan, vayan en él y se la pelearon ya vayan, ya ya se hizo no, tú tienes usted ¿máinlo? ¿qué es con él? Sebastián, venga por aquí proponga propongamos un uso ¿qué cosa cree que valdría? ¿qué se podría hacer con esto? usted diga ¿qué podría poder hacer un estudiante? ¿qué práctica? sí ¿ alguien me estaba pidiendo dar una charla de la otra semana pero yo me pongo a pensar en una charla de IGA, yo no sé si hay algo particular que les interesaría más no sé no sé si dar algo como ustedes quieran no sé, como ejemplos específicos o el trabajo con los froncos hacia los froncos si quieren yo puedo entrar un poquito para montar la presentación orientarla hacia el uso como explotar al máximo los froncos para hacer cosas hay no me tiene manías yo estoy aquí para que sea la única sugerencia es lo que es documental que es generado eso sí tenemos un formato ya más pensado de cómo es que se identifica la idea es decir a eso es que la gente ya encuentra yo creo que no es valioso entre todos produjeros algo a nivel de de dónde creerlos o sea por lo menos identificar los gobiernos y ahora eso me está comprometiendo ahí está y él le pone y él le pone la y él le pone y él le pone y él le pone no se dice se dice que leuncié que el y el ahí sí aquí y para y y y y y y Gracias. 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 es gastando una gran interacción con los estudiantes continuos y entonces yo no me imaginaba tres horas para eso se integran tenemos una reunión pero aquí tenemos una reunión ya no va a ser hoy ya no va a ser hoy no, siempre no es sí, el jueves tengo o sea, esa y otra la una no puedo ir porque esa es la una la una es la otra la otra la otra la otra esa es la otra la otra la otra la otra es tomar como un intento frágil y ahora no si usted usó el artículo para elaborar de base y elaborar sobre eso ya cambia usted usó la herramienta de base y la va elaborando la va trabajando por entonces ahora lo que tiene más éticos que hay está en eso en la parte de si yo me negocio lo hice yo porque cuando usted debería decir bueno lo que debería publicar todo el libro es importante que yo creo que yo creo que es que para pedirle a una comunidad eso lo voy a hacer para el propio cerrado ahí es donde está su felicidad esa es su obra su obra fue ese paro y a la hora de presentarlo oye yo no lo voy a hablar porque estaba para el propio no lo voy a hablar porque no lo voy a hablar esa dice vaya ah bueno por ejemplo yo no sé yo no sé lástima que no me sirve tiempo para terminar la dinámica con los estudiantes pero por lo menos yo creo que tal vez incluso se pudieron discutir o hablar con ellos un montón ahí está los correos me los enviaron para mandarle la presentación tomaré la recomendación de que la charla sea más con respecto a prompts la voy a hacer de prompting escritura de prompts para echar gpt realmente lo original es como le pido que me genere cosas entre más detalles de yo para generar información poder tener mejores resultados entonces lo voy a orientar más a como usar mejor pero no estaba pensando en lenguaje de de hecho ahora hay gente que está estudiando para escribir prompts y ahí lo están tomando como enseñanza técnica ya hay personas llevando cursos de como ser experto escritores de prompts para generar cosas para que tenga usted ni idea del mundo en el que estamos o sea ya hay muchachos preparándose para hacer los que generan cosas me los mandaron por correo bueno muchísimas gracias lástima que se estrenó el tiempo de hacer la aplausos